Las personas que estén del otro lado pueden escuchar esto o no, y pueden hacerme caso o no, pero hoy en día, con la liberación que hay y el empoderamiento individual que hay, si uno ama desde la posesión, se sufre mucho en la relación, porque uno tiene que estar constantemente validando que la otra persona va a estar ahí todo el tiempo. Entonces, se sufre mucho, y tu cerebro está constantemente buscando motivos y buscando formas de probarte que tu pareja no se va a ir. Entonces, en lugar de hacer eso, uno tiene que amar de tal forma que la otra persona se sienta libre y que te elija de su propia voluntad. Para eso yo tengo que ser una buena pareja también, no simplemente estar controlando todo el día y buscando poseer por mis propias inseguridades. Pero bueno, lo tiro por ahí. No sé, ¿tú qué opinas? Déjame ya en los comentarios. Tres pasos para que una persona celosa pueda dejar de tener esos celos. Punto número uno, y donde la mayoría de las personas se quedan estancadas. Aceptar que estás teniendo celos irracionales. A ver, y esto no es para nada distinto en cuanto a aceptar el problema, no es para nada distinto a, por ejemplo, tener ataques de ira, o impulsividad, o baja tolerancia a la frustración. La mayoría de las personas no aceptan que tienen un problema. La mayoría de las personas tienen inmadurez emocional, por lo tanto, dejan que su ego tome las decisiones por ellos. Y van a hacer cosas como, por ejemplo, querer tener la razón o no aceptar que están equivocados. Entonces, aceptar es el paso número uno. Después de que acepté que estoy teniendo este desafío, este problema, bueno, recién ahí puedo ir al paso número dos. Que es reconocer el problema cuando me está pasando en el momento. En el caso de la muchacha, específicamente, cuando vio el nombre Sara en la caja de regalo, ahí hubo un momento en el cual, si ella tuviese esta madurez emocional, podía haber dicho estoy a punto de tener un ataque de celos irracionales. Uno tiene que aprender a reconocer el problema en el momento, cuando está a punto de suceder. Por ejemplo, antes de que esté teniendo ese ataque de ira, reconocerme en el momento cuando estoy teniendo el ataque de ira. Bueno, lo único que yo conozco que te da esta habilidad es la meditación. A través de la meditación, aprender a escuchar los propios pensamientos que uno está teniendo. Porque la mayoría de las personas van en piloto automático. Entonces, la meditación te da esa pausa de cinco segundos entre el pensamiento y el impulso. Entre el pensamiento y el comportamiento. Bueno, recapitulando. El punto número uno es aceptar que estoy teniendo un problema. El punto número dos es reconocer el problema en el momento para llegar al punto número tres, que es corregirlo. Bueno, para poder corregir, en este caso, los celos irracionales, tengo que hacer el autocuestionamiento de mis pensamientos de autosabotaje. De mis propios pensamientos. Y voy a intentar simplificarlos. Básicamente, tengo que hacerme preguntas que cuestionan mi propio autosabotaje. Por ejemplo, en el caso de la chica que acabamos de ver. Cuando vio el nombre Sara, tenía que haberse preguntado, ¿pero qué es real versus qué es imaginario? Real es que mi novio me está haciendo este regalo en mi cumpleaños. Imaginario es que puso el nombre del amante en la caja. A veces la fantasía se va al carajo. Por lo tanto, tengo que hacerme preguntas para autocuestionar mis pensamientos derrotantes. Como por ejemplo, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué me está queriendo enseñar de esto? ¿Cómo puedo aprender de esto para ser una mejor versión de mí misma en el caso de la chica? Y esos son los tres pasos simplificados. Espero que ayude. Dicho sea paso, ¿quieres consultas conmigo? Bueno, puedes ir a consultaconandres.com. Espero que ayude. Nos vemos en la próxima. Chau. Hay que aprender a diferenciar un buenos días por cordialidad versus un buen día que invita, una mirada que invita, ¿no es cierto? Hay un abismo de diferencia. Al final del día, ¿saben lo que es lo más triste de esto? Que lo veo todo el tiempo en las asesorías emocionales que hago. Este tipo de relaciones se terminan autosaboteando. Terminan manifestando lo que tanto temen las personas con esos celos irracionales. Que es que se termine la relación. Entonces, ¿no vale la pena? Si sigues por ese camino, tarde o temprano tu pareja se termina agobiando. Por esos celos, esas inseguridades. Porque asfixia. ¿Se entiende? Entonces nadie quiere sentirse como un ladrón cuando no robó. Así que ojo con eso. No te autosabotees si es tu caso, por favor. Espero que ayude y va con amor. Tristemente hoy en día yo lo que veo es que le damos un simbolismo tan importante a un engaño. Claro, como tenemos idealizado el amor y tiene que ser todo un cuento de hadas. Y somos almas gemelas y vivieron felices para siempre. Entonces, claro, cuando el amor de mi vida me engaña y yo tengo tremenda dependencia emocional, se me cae el mundo. Entonces, por eso uno tiene que cultivar una autoestima saludable. Entender que si esa persona no te valoró, no quiere decir que tú no valgas. Simplemente esa persona no supo valorar una buena relación. Y gestionó sus carencias, sus vacíos emocionales del peor modo que es desde el engaño. Entonces, cuando yo tengo una autoestima saludable e inclusive un ego saludable, digo, no, mi valor como persona no depende de esta persona si me valida o no. Mi valor como persona depende de lo que yo piense de mí mismo. Entonces, si yo le doy un simbolismo de que se me termina el mundo, y se me va a terminar el mundo. Pero si yo le doy un simbolismo de esa persona cometió el error y yo voy a continuar con mi vida sin mirar atrás, salgo empoderado de ese engaño. Así que, que no se te termine el mundo. La vida continúa y se abren nuevas oportunidades. En lugar de quedarte encerrado o encerrada sufriendo y llorando todo el día, sal a conocer nuevas personas. Date la oportunidad de continuar con tu vida sin mirar atrás. Espero que ayude y va con amor. Oye amor, se me olvidó decirte, ¿ya ves que estábamos hoy en Sara? Cuando yo estaba para lo que tú te fuiste a probar los zapatos, cuando pagué y me regresaban el recibo, la cajera me dio su tuve, ¿no? ¿Qué? Sí. ¿Quién era la cajera? De hecho, todavía tengo aquí el... ¿Por qué lo tienes todavía? El recibo, pues por supuesto, porque es el recibo. Para los gastos y así. A ver. A ver. Gracias amor. ¿Qué te pasa? Te lo tragaste, ¿eh? Sí. Un poquito posesiva la muchacha, ¿eh? Pero bueno, a ver, saquemos las lecciones importantes y aprendidas de este video. A ver, que si bien es un chiste, hay muchas cosas importantes aquí. Porque punto número uno que nos damos cuenta enseguida. La muchacha está castigando la honestidad de su novio. ¿Por qué? Porque el novio viene con un comportamiento de construir desde la confianza. Porque soy transparente y quiero mostrarte que no hay nada que tenga que ocultar. Entonces te digo, mirá, esta muchacha me pasó el teléfono. Entonces ahí la novia, a ver, no se enojó, pero básicamente actuó de un modo posesivo. Eso es castigar la honestidad. Y te voy a decir cuál fue el segundo error que cometió la muchacha. El segundo error que cometió la muchacha es tomar la decisión por su novio. O sea, cuando viene un momento así, el trabajo no es tomar la decisión por mi pareja. Queriendo decir, yo controlo, yo soy posesivo y yo tomo la decisión por mi pareja de que borres ese teléfono, de que lo elimines. No, ¿por qué? Porque si yo estoy tomando la decisión por mi pareja, la decisión la estoy tomando yo. Yo estoy tomando responsabilidad. Entonces, no, esta es una perfecta oportunidad para darle espacio a tu pareja de que tome responsabilidad, de que tome la decisión respetando los límites de pareja. Si yo tomo la decisión por la persona, no le estoy dando la oportunidad de que demuestre que respeta los límites de pareja. Es importantísimo. A ver, si bien es un chiste este video, nos deja muchas lecciones, ¿eh? A tener en cuenta. Entonces, punto número uno, no castigues la honestidad de tu pareja. Punto número dos, no tomes las decisiones de respetar los límites por tu pareja. Espero que ayude. Nos vemos en la próxima. Chau. Andrés Barnaza por aquí. Si te gustó el video que acabas de ver, te va a encantar este otro video que está por aquí o este otro que está por aquí. No te olvides de suscribirte al canal, dejarle un me gusta. Y también en la descripción tienes los cursos Hombre Alfa, exclusivo para hombres, Universo Femenino, exclusivo para mujeres. Hablo de estos temas y mucho más. Link debajo, comunidadéxito.com. Espero que ayude. Nos vemos en la próxima. Chau.